Esta gran bendición que me ha enviado, que son 715, por esta oportunidad de darme para ir con el dentista. Muchas gracias por no pensar simplemente en ella o en su familia, sino también pensar en otras personas y por ayudarme a mí. Muchas gracias, mil bendiciones. Yo no le voy a pagar nunca porque no sé ni dónde vive ni cuándo. Pero yo sé que Dios le va a recompensar muy grande todo lo que usted ha hecho por mí. Muchas gracias y mil bendiciones para ustedes familia. Gracias. Bueno, entonces ya venimos a dejar a Rebeca. Y aquí pues ya su bebé ya la estaba esperando. Como hoy le tocó jornada a Dole que fue a estudiar y después la llevamos al dentista. Entonces, bueno Rebeca, nosotros pues ya cumplimos con lo que le mandó. Le mandaron la suscriptora, la verdad que tres suscriptoras la apoyaron ahorita en su dentadura. Pero solo utilizamos una bendición de una porque las otras dos bendiciones vamos a hablar con ellas para ver si ellas nos autorizan lo que nosotros queremos comprarle a Rebeca. Entonces, ahí usted tiene unas palabras de agradecimiento para la suscriptora. La verdad, muchas gracias, ¿verdad? El sobro. El sobro. La suscriptora María. Ya no alcanzo a ver ahí Rebeca. Guaynet. Guernet. María. Guaynet. Entonces, usted tiene unas palabras de agradecimiento para la suscriptora. Le doy muchas gracias, ¿verdad? Con mucho amor y cariño a esa suscriptora María Guernet por esta gran bendición que me ha enviado, ¿verdad? Que son 715. Pero esta oportunidad de darme para ir al dentista. Muchas gracias por no pensar simplemente en ella o en su familia, sino también pensar en otras personas y por ayudarme a mí, ¿verdad? Muchas gracias. Mil bendiciones. Yo no le voy a pagar nunca porque no sé ni dónde vive ni cuándo, ¿verdad? Pero yo sé que Dios le va a recompensar muy grande todo lo que usted ha hecho por mí, ¿verdad? Muchas gracias y mil bendiciones para usted y su familia. Gracias. Hoy sí puede reír, mi amor. Hoy yo no voy a reír. No siento que tengo encha. Enséñale la de cómo le creó su. Hoy sí se ve calidad. Bueno, anoche, ¿verdad? Hoy sí. Hoy sí puede reír. Hoy sí. No, gracias a todas las suscriptoras que con todo amor le envío esto ahí. Y, como digo, gracias a ella, pues, hoy ya es otra nueva dentadura que tiene ya, ¿verdad? Gracias a ella. Que si no se hubiera tratado, se hubiera seguido bañando más y más. Gracias a ellos, pues, oye, pues, ya están buenos vivientes. Y ahora, pues, hay que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? De Dios provienen todas las cosas. Dios bendició a ellos allá y ella les bendició a usted con esa bendición para sus dientes. Así que, parte del canal de Armando y Vicente, decimos muchas gracias por esa bendición para Rebeca. Y la cual, pues, van a estar mirando cada poco a Rebeca riendo con más libertad. Sí, entonces, nosotros vamos a retornar también porque acá en Guatemala, pues, la hora son como las nueve y fracción de la noche. Pero no importa, ¿verdad?, porque aquí estamos nosotros también, va, de todo corazón, apoyando. Y ahí sí que haciendo todo aquello bueno, va, y así que nosotros siempre pediéndole a Dios que nos guarde, va, en el camino donde andamos, va, porque aquí para arriba, pues, la verdad que es algo un poco de... Está silencio. Sí, está silencio, pero ahí siempre Dios nos guarda porque no estamos haciendo ningún daño ni mal, aunque todo lo que hacemos es todo bueno en beneficio de todas las personas que en realidad lo necesitan. Cuando, por ejemplo, hoy, pues, por el tiempo que nosotros tenemos, pues, tuvimos que aprovechar el momento, ay, que el doctor que nos dijo que si nos esperábamos para arreglarlo, pues, nosotros dijimos que sí, ay, entonces, pues, ella solo salió de su estudio y subió, ¿verdad?, para que le dieran su dentadura y gracias a Dios que ya se le arregló y entonces, ahí sí que no nos queda más de que agradecerle, ¿verdad?, a las tres suscriptoras que le apoyaron, pero de las tres suscriptoras solo se tomó una remesa, entonces, más adelante vamos a estar explicándole y aclarando bien las demás bendiciones para que ellas, ¿verdad?, si nos autorizan cuando nosotros le digamos que queremos hacer, pero con esas otras dos bendiciones queremos ver, ¿verdad?, si ella nos autoriza para empezarle a comprar su blog a Rebeca, para írselo juntando, juntando ahí, para que así, cuando ya tenga ya lo necesario, poderle arreglar su casita, vamos a decir, Sí, sí, pues, realmente el blog, pues, no, no, no se pasa, no le pasa ningún daño, todo se tapa y permanece ahí, no podemos decir que se va a pasar, ya no va a servir, ¿no?, todo el tiempo está bueno, se tape y sí sería una gran bendición va a empezar ya a comprar su blog para iniciar ya a su casita, ¿verdad?, y primero Dios se logre. Sí, gracias. Bueno, y en esta hermosa hora, pues, vamos a orar, darle gracias a esta ayuda, ¿verdad?, en lo cual, pues, nosotros que nada más decimos al Señor gracias por todo lo que Él hace y lo que sigue haciendo en cada vida, ¿verdad?, y que vamos a orar en esta hora, Rebeca, bueno, Señor, en esta hermosa noche, Dios Santo, gracias, oh Dios Santo, por bendecirnos en esta hora, Señor, de estar aquí con Rebeca, Señor, gracias, Dios bendito, por lo cual, su sueño se ha hecho realidad, Señor, de arreglar sus dientes, mi Dios, gracias, Dios bendito, gracias a las tres suscriptoras quienes han enviado esa bendición, Señor, muchas gracias, Dios Santo, seas tú quien les vas a recompensar allá donde se encuentran, Señor, en sus trabajos, en sus negocios, con sus familias, Señor, bendice a cada uno, Señor, conforme tus bendiciones que son grandes para cada uno de ellos, Señor, bendíceles, multiplícale todo lo que ellos hacen, Dios Santo, con el prójimo, Señor, gracias te doy, Dios Santo, por esta oportunidad, Dios Santo, que le diste a Rebeca, Padre, realizar este sueño y el cual, Dios bendito, te agradecemos a ti, que eres el mediador de todas las cosas y el que derrama las ricas y abundantes bendiciones, Señor, en esta noche nos encomendamos en tus manos, nos lleves con bendición a nuestro hogar, quédate aquí, Dios Santo, guardando y librando a esta familia para gloria y honra de tu nombre, gracias, te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Amén, Amén, Gloria a Dios. Ya tienes sueño, ¿verdad? Ya tienes sueño, ¿verdad? Ya tengo sueño, yo a las 7 me acuerdo. Y, pues miramos, vamos a pegar para acá, como se ve, mi amochente. Ajá. Oh, pero. Bueno, entonces, mi amochente, ya vamos a despedirnos de otro video más. Nuestro número de teléfono es más 502-43-95-9049, por cualquier información o duda, y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque ahí aparecemos como Don Armando y Don Chente, para que sigamos llevando bendiciones, Dios les bendiga, y hasta la próxima. Adiós. Rebeca hoy se sonríe, libremente.